Luego de emitir su voto para elegir nuevas autoridades en la jornada electoral de este domingo, la candidata a la gubernatura de la alianza PRI-PAN en Tabasco, Lorena Burregar de los Santos, denunció que desde el inicio de la jornada electoral hubo muchas irregularidades en el desarrollo del proceso, pues a sus representantes de partidos no se les entregó el cuadernillo donde aparecen todos los votantes. Después de realizar su fila en la casilla 377 de la Ciudad Deportiva, esto en Villahermosa, para votar, la candidata de Fuerza y Corazón por Tabasco reconoció que hay gran afluencia de ciudadanos votando, sin embargo las autoridades electorales no han cumplido con su responsabilidad. Que no se le entregaron a los partidos políticos en el caso del PAN y del PRI, no se les entregaron los cuadernillos para ir verificando qué ciudadanos son los que tienen acceso al voto, hay dilación, nos impidieron llegar a muchos representantes tanto del PRI como del PAN a las casillas para la instalación. Es un inicio de participación ciudadana realmente copiosa, pero de parte de los funcionarios del Instituto, del INE, el no permitir el acceso, hubo amenazas de los representantes para que no llegaran a nuestras casillas. Así también aseguró que la elección ya está judicializada desde el momento en que presentaron recursos de inconformidad. Es que la elección ya está judicializada desde el momento en que nosotros presentamos recursos de inconformidad ante el órgano electoral y este no resolvió y nosotros nos fuimos al Tribunal Estatal y posteriormente al Tribunal Federal Electoral, desde el inicio con todas las irregularidades. En la casilla 377 básica y contigua para la elección de funcionarios federales y local, se observó una nutrida participación de ciudadanos que de manera ordenada, civilizada y cumpliendo su deber cívico, acudieron a votar sin problema alguno. Ni el quemante sol, ni las altas temperaturas han impedido que ciudadanos, mujeres y hombres acudan a votar y elegir a las próximas autoridades que van a dirigir el destino del país, el Estado y los municipios. Con información de Marcelino Ramos, Noticias TVT.